Ramona Ramona, yo te quería decir que te amo y que sos mi vida desde el primer momento en que te vi desde el primer momento en que te vi supe que eras vos el amor de mi vida gracias por acompañarme y por ser tan hermosa por ser tan simple por siempre tuyo Claudio ¿Sabes cuál es el problema? y además yo tengo un hijo y vos no te querés hacer cargo ¿me entendés? y no sé, no sé si da para seguir así voy a ser un hombre nuevo me voy a convertir en el Germán Gallardo que tu hubieras querido tener como esfuerzo que tu hubieras querido tener como esfuerzo voy a empezar desde cero y me voy a levantar otra vez por la puta madre las hormigas che para demostrarte que aquí hay amor aquí hay amor todo el amor todo el amor que un hombre puede sentir una mujer y te lo voy a dar Irene por favor Germán basta Irene yo sé que me estarás esperando cuando yo regrese tú me vas a estar esperando por favor por favor ya ¡No me uní! Es una maceta de cumpleaños, un regalo Para que Poncio, para que Poncio se luzca Y para que Orión quede destruido Una pelota que va al primer palo Todos los jugadores se dan vuelta y la dejan pasar Orión, cuando vio que la pelota picaba Se tiró hacia adelante Vamos a ver, hasta dónde le vendrá bien a uno Y mal al otro Tendrá que salir Boca Tendrá que esperar River Podrá hacerlo de contra Esto te cambia la táctica, la estrategia Te cambia todo Ahora que no tenés más el bebé ¿Podemos estar? ¿Cómo estás jodiendo? ¿Eh? Hola, querías saber si quieres adoptar un bebé No, no podemos seguir Porque ahora Tengo un bebé Pero loco ¿Quién escribió esta historia de mierda? ¿Me querés decir? ¿Vos fuiste? ¿O vos? ¿Pero qué? No tenés creatividad ¿Qué? Siempre me arruinás la vida No, no podemos seguir Porque ahora Tengo un bebé Bueno Está bien Solo te pido Que Que sea de boca No se piensa que Boca jugó bien Si fue un desastre Solamente Solamente Los últimos minutos De amor propio Para empatar un partido Que estaba perdido Cuando iban 30 minutos Boca perdía 2 a 0 Señoras y señores Boca le empató con Arbiti Uno de los mejores de Boca Que no ha terminado jamás De correr el partido Boca mantiene los 8 partidos La diferencia frente a River Empató Arbiti En el monumental Lo de River Cabibajo Se van River es Boca 2 Empató Arbiti Y sigue la paternidad